Parca Negra Parca Negra ¿Qué crees? Yo lo vine a rescatar Ella estaba en el olvido, ella estaba por retirarse Llegó a la Parca Negra Y tuvo el error de haberse enfrentado Y de haber retado por esta máscara Que hoy sostenga lo que dice ¿Te gusta para un duelo de máscara contra máscara En una de las triplemanías de este año? Por supuesto que sí, ya está pactado Triple A no sé qué está esperando Que espera que lo lesione, lo deje paralítico Que lo retire, que lo vea su familia De una vez, que vaya haciendo su testamento Que vea de qué va a vivir Porque esto no se va a quedar así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!